¡Hola guaches! ¿Cómo están? Y bienvenides a un nuevo vlog El vlog en el que tal vez nos arreglen el horno, va, lo instalen en realidad Vlog en el que nos vamos a poner los parches de Garnier Porque, nada, miren mis ojitos, lo que son ¡Horrible! Mucha ojera, mucha cosa, así que vamos a ver qué onda esto Cómo no funciona Así que ya saqué el protector solar que me había puesto el día de hoy Y vamos a ponernos esto Genial, bueno, vamos a abrirlos Los tenemos que poner unos 15 minutos aproximadamente Dice esto acá atrás Y que una vez que, nada, pasó ese tiempo Tenés que o terminar de como que la piel te absorba lo que queda del serum O sacártelo con un pad Nunca me puse uno de estos Ya me siento mejor, pues No, bueno Ah, no les dije, pero también es el vlog donde nos vacunamos Así que ahora voy a buscar mi rodillito Voy a pasar un poquito Y nada Magnífico, la verdad Son de vitamina C Datos Sucedió Cocina nueva Es hermosa Ah, no, la habíamos visto afuera de su empaque, digamos Pero, mírenla Es muy linda Y no sé por qué Todo esto está puesto en cero igual Pero esto está calentando igual Tipo, está caliente Cocinado Así que nada Ya tengo una reunión Así que Los voy a dejar con Julie Cuando suba Que le estaba abriendo Al técnico Miren Se está calentando el aceite Dios No puedo creer que voy a comer de vuelta Un huevo como la gente Y que la yema Se va a caer properly Mis ojos Y mi nariz Y mis papilas gustativas No pueden creer esto Ok Miren Vegels con huevo Hecho bien Julie tiene ahí los de ella Emocionante Gran día para esta casa Viva pero un carajo Estamos streameando en Twitch Y estas son mis cosas del trabajo Estamos haciendo tipo un co-working Un co-no Un co-co Nos hacemos compañía Arriba Julie está haciendo unos mates Unos mates Y nada Voy a estar transmitiendo por aquí Varias veces a la semana Porque esto me gusta Me divierte Me encanta Y aparte Hice una portada nueva Para mi Para el stream Que me fascina Me encantó Así que vayan a seguirme Van a aparecer por acá O está el link En la descripción Miki Que hiciste Contanos Gnocchis Caseros Amasados Con mis propias manos Cuando se van a levantar Carajo Dejalos Pará Se están levantando Se están levantando A la tapa ahí Entonces Deja la tapa ahí Ay dios Y estamos viendo Obvio saliendo que es eléctrica Pero Ay también hice tuquito Cocina tuco Arriba No vas a poner Sí Nada Todo casero Todo Todo Porque dijimos Si vamos a usar el horno Lo vamos a usar con todo Pero mi amiga Mirá que felicidad Y que hermosura Gnocchis caseros Amasados por mua Con salsa casera Hecha por mua Y Yuli Que va a comer Mua Buen día Juliana está editando Mi video en inglés Hay dos verbos en inglés Que se pueden escribir En pasado Con ED O Con T Al final Yo escribo O sea Los verbos son Learn y Dream Que son Aprender Y soñar En infinitivo Jamás Jamás Soy sueño Bueno Los dos Me puedes poner En pasado Con ED De forma regular O los puedes volver Irregulares Y les pones una T Ok Hasta ahí Vamos todos A repetir Ya Clase Grafita De inglés En youtube Bueno Cuestión que yo escribo Dreamt Con ED Y Yuli lo escribe Dreamt Con T Pero yo después escribo Learnt Con T Y Yuli escribe Learnt Con ED Al revés Nada Detalles Random Ella lo descubrió Y dijo Esto hay que contarlo A quien le importara Tipo no La gente A nadie Me importa un culo Florencio Bueno Bueno Cosas que Que suceden Quedan tres horas Para que me den la vacuna Me dejó sorda Cortamos la comunicación Porque me olvidó el médico Vamos a ver el momento Exacto En el que Micaela Entró en pánico ¿Cómo se dice por cero? ¡La cara! ¿Algo para te decir? Pricelet Hola Me fui a dar la vacuna No bloqueé nada Porque no me dieron tiempo Para bloquear Hice tan rápido Que Ni tiempo De pensar tuve Me dieron acá En este brazo Se lo estoy moviendo La chica me dijo Que lo mueva Que lo tenga así Para arriba Que se yo Bueno Nada Re bien A los pedos La única que había Que habían cambiado La entrada Y yo no me di cuenta Entonces tuve que volver Del lugar donde había pasado Que vi ¿Viste? Dije Debe ser la salida Anda a saber Porque es tan Tipo Tanto gordo Nunca se me ocurrió Pensar Dos minutos Y decir Tal vez es la entrada Ahora Nada Mañana Ustedes Ven que En esta casa De ser necesario Todo se ata Con alambre ¿Verdad? Bueno Juliana Ata cosas Con scrunchies Estamos por hacer El stream En twitch Y ella Quiso poner Acá El micrófono De esta forma Y no tenemos En donde apoyarlo Para que no ocupe Todo el lugar Acá Y que estés cerca De las dos Porque si está ahí Están muy cerca tuya Y si está de acá Están muy cerca mía Así que Lo puso con el otro Tripode acá Y lo enganchó ahí Con las scrunchies Así que nada No podrán Voy a seguirme En la T Terminé el stream Hace mínimo 40 segundos Y esto sigue Hablando O sea Está atrasadísimo Y miren ahí Como bailo ¿Ves? Y ahí está Yo no me puedo mover De lo que me duele el brazo Ah Porque no sé si lo dije Pero me fui a dar La segunda dosis Así ya lo lavo Mira usted No Estás En el delirio Y Mica Hola Me quedé dura Recién de lavar los platos Me levanté Me agaché A guardar las fuentes En el horno Y no me pude Levantar más Y me tira mucho La espalda Y ahora Me estoy relajando Un poco Pero porque Yuli me puso La bolsita de agua caliente En la espalda Y estoy como Es como una droguita Si me siento Mi abuela Cuando se quedó Así Dura En la góndola De abajo De todo En el supermercado Y gritaba Mica Mica Y yo De tipo Tres góndolas Otras Nada Me sentía así Y venía Me faltaba un bastón Nada más Porque realmente Entre las dos Hoy no hacemos Una Que esté Medianamente bien Hola guaches Le terminó Le terminó Le terminó bajando Un poco La fiebre Nos fuimos a dormir Pero dormí Re mal Porque estuve Como una madre Toda la noche Viendo si no le pasaba Nada Tipo despertándome Por si Le agarraba algo Otra vez El reloj Me marcó Que dormí Dos horas Cuarenta Más o menos Estoy cansadísima Y hoy me dan La vacuna A mí O sea Dios Que no suceda lo mismo Me las voy a cobrar Hija de Remil Pero pensá que vos Tampoco vas a dormir Hoy así Que no te agarre nada No, si no Espero que no me pase nada Pero ya vieron Cómo me pegó La vez anterior A vos la vez anterior No te había pasado nada Y ahora estás Fatal Así que espero que a mí Que me pasó La vez pasada Esta vez No me pase nada O se me va a ir al doble No lo sé Pero nada Vamos a almorzar Tenemos unas hamburguesas Los medallones De calabaza y tanoria Con Ensalada De lechuga y tomate Y un Garlic bread Y estamos esperando Que se una Fabry A nuestro meat Porque es miércoles Y hoy se estrena El capítulo nuevo De What If No solo un capítulo nuevo De What If Es el capítulo Donde está T'Challa Chadwick Boseman Que falleció ¿Ok? Es lo último Que tenemos De este hombre Voy a llorar Sobre todo Porque encima Hace de Star Lord Nuestro personaje Menos favorito Del universo Pero todos O sea por él Ok Voy a llorar Y después les cuento Qué onda Olis Me estoy yendo a vacunar Solita Solita Yuli se quedó En casa En el stream Y trabajando también Porque tampoco se sentía Muy bien Que digamos Se sentía fatal todavía Así que me estoy yendo Yo Sola Con mi alma Obviamente Ahí adentro No puedo grabar Así que les cuento Qué onda Cuando os hablo Cómo me siento Y todo eso Hola Ya volví Estoy en casa Me han dado la vacuna En este brazo Que por ahora Lo puedo levantar No me duele Veremos en las próximas horas Cómo Se desarrolla Todo este tema Lo que sí Me duele muchísimo Es la cabeza Apenas puedo mantener Los ojos abiertos Tipo acá adelante Acá Y acá Me está Aniquilando Pero nada Ya me cambié Como verán Nos vamos a cenar Con las chicas Porque es el cumple de Juli Va Fue el cumple de Juli Nos juntamos a cenar Por el cumple de Juli Así que Después les mostraré Qué onda Sobreviviremos Por supuesto Pero Nada Yuli tampoco se siente Muy bien Pero lo vamos a dar todo Bueno Ya estamos adentro De Patty and Van Esto es un quilombo Así que Si quieren ir a ver Más de nuestra cena Y la salida Por el cumple de Juli Vayan a su canal Eglis de 5G Tienen pico Acá también Hola ¿Cómo es el cumpleaños? Bueno, no, no Está pasando Bueno, le vamos a gastar El feliz cumpleaños Igual Sí, con tortita Declaraciones Por tu cumpleaños ¿Cómo te sentís? Muy bien Ay Están medio chicas Se terminaba Juegos Le pido un tag Sí, le pido Déjalo Preparado Esto ya Acá Canten rápido Que se repite lo será No, en español Que lo cumpla Feliz Ay, el deseo Amplausos Chicos, un aplauso Está con toda la cama Hola, ¿qué querés hablar? Hola chicos Arre Me siento fatal Me duele mucho el brazo Me duele mucho la cabeza Y me duele la cuerpa Pero estoy Acá Firme Junto al pueblo Juli se está sacando Esmalte Olis Nada, es jueves Es el último día del vlog Último día del vlog No sé qué iba a decir Pero me siento muy mal Me duele mucho el caso Sí, eso ya lo dije Yo me voy a trabajar Juli se va Para siempre Re dramático Y nada El día está gris Horrible Tristísimo O sea Un bajón Pero nada Así que vamos a charlar Un ratitín Ahora Por The tea Y Después les cuento Qué onda Tuve varios reuniones De trabajo hoy Y en casi todas Casi me quedo dormida Pero no tenía la cámara Prendida Así que nada Y se entro Seguimos acá en el stream Me estoy haciendo las uñas Y elegí este color Miren 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 Qué belleza Y estoy mirando Un video de Dada Pero mis uñas Están Preciosas Siempre parecía Con cara de Compungida Y como que Lo estaba pasando normal Pero Estoy fatal O sea Estoy un poco mejor Igual que hoy Más temprano Pero todavía Se me parte La cabeza Y si cierro los ojos Estoy muchísimo mejor Me hice las uñas Ay Me lastimé un dedo Pero Miren Qué bonitas Me quedaron Y Nada Me hice unas tostadas Ahora Mientras estoy mirando El capítulo nuevo De Drag Race Porque No me quiero ir a dormir Me voy a tirar acá Un rato en el sillón Pero No quiero dormir Porque después Si no a la noche Estoy más estúpida todavía Así que Prefiero quedarme acá Un ratito Me duele toda la cuerpa Estoy como Que Me caigo Y este brazo También Hasta acá lo puedo levantar Si lo intento levantar más No puedo Así que Nada Voy a mirar Drag Race Un ratito Y después me voy a tirar acá En toda esta pila de cosas A descansar un rato Hola Soy yo Arre Mico se siente muy mal Como para Cerrar este vlog Así que Lo voy a hacer yo Ya que tanto Que suerte Que seas tan buena Reina Ya que tanto Aclamar No aclamaron Como sería la palabra Ya que tanto Les gustó Que haya abierto el vlog El otro día Bueno Y lo cierro Tengo unos rulos inmundos Pasa que Bueno Hay una humedad Impresionante Está lloviendo Y Bueno Recién vuelvo al trabajo Anyway Eso fue todo por esta semana Sabemos que están siendo cortos los vlogs Pero Van a mejorar Pasa que estamos Agotadas Haciendo una mierda Entonces ¿Qué vamos a filmar? ¿Cómo? ¿Dormimos? No Nada Suscríbanse Denle like Al video Comenten Vayan a seguir a Mika Las redes sociales Que van a estar apareciendo acá ¿Qué más hay que decir? Ah Estar en la T Haciendo Streams Casi todos los días A eso de las 10 de Argentina Más o menos Más o menos Es ahora Arranca Va cambiando el día Ponen musiquita Charlan Trabajan Estudian Bueno Y un par de giladas Los lunes y martes Tienen La gracia Y la bendición De contar conmigo En esos streams Pero El resto de la semana No porque estoy trabajando Así que Nada Vayan a eso También la pueden seguir ahí Y Nada Nos vemos El domingo Con otro vlog Y Nada Chao Un minuto Un minuto Chose el día Un minuto Un minuto Luin Un minuto Q CC por Antarctica Films Argentina